Beatriz Amosa, ¿qué le pasó? Hele, estoy contento. Y al fin, estamos aquí, en la población de Jorge Nostrosa. Beatriz Amosa, ¿has visto a esa locomotora? Sí, jamás había visto una locomotora así. ¿Qué oigo, chuchu? Oh, Dios mío Beatriz Amosa, aquí no está. El funcionario del GOPE debe estar escondido en la residencial de Blanco, encarada con la Puntilla. Ah, al fin, la locomotora sonó. Al fin llamamos a esa locomotora, ¿por qué? Estábamos a punto de perdernos. Así es, mátame.